Y aquí el paisaje nació como una tarde de sol Y ahí el destino, canto el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Que no puedo marcar la fuerza de mi expresión Y eso con mucha fe la causa ¡Viva nuestra Policía Nacional y el Ejército! 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 Tengo palabras y al viento porque tengo policía La brota del viento y la fuerza que tiene el alma mía Traigo mi pecho encendido, estoy reconfortado Cuando le canto a mi tierra, me siento enamorado Traigo la esperanza, el hombre alegre, de aquel cantor ¡Viva nuestra Policía Nacional y el Ejército! ¡Viva nuestra Policía Nacional y el Ejército! ¡Viva nuestra Policía Nacional y el Ejército! Traigo la esperanza, el hombre alegre, de aquel cantor ¡Viva nuestra Policía Nacional y el Ejército! 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 ¡Hombre, que te mato, que te caso!